pensar positivamente es algo que tiene muchos beneficios para nuestra salud tanto física mental y emocional en primer lugar podríamos decir que pensar positivamente nos facilita la vida porque al tener pensamientos positivos asumimos una actitud optimista positiva ante las diferentes personas y ante diferentes situaciones que nos ocurren en la vida entonces cabría preguntarnos por qué darle cabida a los pensamientos negativos si con los pensamientos positivos tenemos mejores relaciones interpersonales y mejores resultados ante las diferentes situaciones en segundo lugar podríamos decir que los pensamientos positivos nos hacen mejores personas cuando pensamos positivamente somos más empáticos más asertivos más creativos más constructivos por tanto tenemos mejores resultados ante las diferentes situaciones que nos ocurren en la vida tomamos mejores decisiones y tenemos mejores relaciones con los demás pensar positivamente nos ayuda a ser más fuertes las personas que piensan positivamente tienen problemas igual que los que piensan negativamente por supuesto pero dónde está la diferencia en que el que piensa positivamente lo ve todo más fácil y piensa más en la solución que en el problema como tal esto hace que se afronten los retos de una forma constructiva y nos ayuda a crecer y ser más fuertes los pensamientos positivos mejoran nuestra salud porque ayudan a disminuir el estrés ese enemigo que nos envejece nos enferma y hasta nos mata ayuda a combatir el dolor las enfermedades sobre todo las cardiovasculares ayuda a tener a los pensamientos positivos ayudan a tener mejores resultados en las intervenciones quirúrgicas mejor en nuestro sistema inmunológico además ayudan a disminuir la depresión y a tener controlada la ansiedad los pensamientos positivos nos hacen más felices porque mejoran todas las relaciones incluyendo la que tenemos con nosotros mismos mejora la convivencia hace que seamos fuertes y resistentes ante las diferentes situaciones y obstáculos que se presentan en nuestra vida por tanto los pensamientos positivos hace que tengamos una vida equilibrada y armónica es importante que a partir de hoy empieces a tener pensamientos positivos esto es un hábito que se va creando con pequeños pasos día a día y no te desesperes cuando venga un pensamiento negativo a tu mente sólo cámbialo y sigue adelante espero que este vídeo te haya resultado útil e interesante regálame un me gusta compártelo con tus amistades y no dejes de venir a mi próximo vídeo nos vemos chao